buenas tardes alberto cómo va todo qué tal ese fin de semana muy buenas tardes muy bien muy bien con muchas ganas de bolsa muy feliz qué tal tú pues todo muy bien con los mercados recortando ya tuvimos un atisbo de recorte el viernes el valladoliga no el partido de baloncesto pero también lo siento por la real que hay a lo mejor bueno tú eres del bilbao yo creo entonces pues bueno bien buen fin de semana para los equipos vallisoletanos así que muy bien muy tranquilo y el mercado qué tal miguel cómo lo ves y el mercado corrigiendo como es normal he estado viendo una estadística alberto del volumen de las cores que no la tengo aquí ahora preparada pero estaban en máximos alertando un poco euforia y por teoría opinión contraria yo creo que debemos de recortar ahora vamos a ver hasta dónde podemos recortar en el dax en el nasdaq etcétera pero yo tengo la sensación de un recorte un poquito mayor tampoco creo que vaya a haber un report un recorte brutal pero bueno tenemos que tenemos que consolidar las subidas que han sido muy fuertes no sé qué piensas tú sí yo también lo creo lo que pasa es que aquí hay que entender en todo el discurso por lo menos y yo creo que en eso coincidimos tú y yo el mercado muy probablemente no ha dejado de subir necesitamos que haya un sentimiento global generalizado si escucháis no aquí no en la magia de la bolsa pero si escucháis en general todas las opiniones que se transmiten en los medios a los analistas les pasa algo que es muy frecuente cuando sucede lo que ha sucedido durante estos meses es decir que hay una gran información negativa y el mercado sube y es que cuando opinan lo hacen con la boca pequeña yo a todos les oigo decir no no que el mercado no ha cambiado de tendencia que sigue bajista que hay que tener cuidado cuando eso sucede los recortes son puntuales y hay que tener en cuenta que las encuestas de sentimiento si en algún momento determinado acudimos a una están hechas normalmente de manera muy muy sesgada en el sentido de todos los operadores de mercado pero quienes realmente marcan el techo de los mercados es decir un techo para caer mucho y volver a la tendencia bajista es la generalidad de los inversores todos los inversores no los especialistas de manera que yo estoy con te guardo contigo es probable que tengamos ciertos recortes pero ahí sí creo yo yo no sé cómo lo ves tú pero el mercado sigue todavía con fuerza para continuar después de esos probables recortes si es que los tiene que hacer con fuerza ahora yo no hasta poco veo grandes recortes de manera media simplemente veo sustos puntuales como el de hoy pero es continuidad la tendencia alcista y bueno yo creo que es una consolidación si quieres ahora vemos los gráficos yo tengo dos escenarios para el nasdaq 100 quieres que veamos primero el dax no sé qué te parece o pasamos aquí tengo los dos tengo tanto das como nasdaq tengo fijaos aquí este dax es mucho más rápido voy a colocarlo en diario se va a ver mucho mejor ahí está vale este es el dax el dax básicamente es más de lo mismo la subida que ha protagonizado desde octubre es súper vertical este movimiento alcista es súper vertical sólo hay uno comparable y lo vais a encontrar en el gráfico enseguida que es justo la subida que se produce después de los momentos críticos del coronavirus todas las demás subidas en general no han tenido esa verticalidad hay alguna por aquí que también ya lo ves aquí movimiento también vertical pero es muy excepcional ver movimientos tan verticales y esos movimientos tan verticales normalmente no terminan la tendencia así como así con lo cual de algún modo abona la tesis de que independientemente de recortes puntuales antes de realmente producirse de nuevo un giro importante a la baja tiene que pasar tiempo el índice del dax en este caso todavía decelerando la subida tener ya buenas noticias fin de la guerra con el fin de la guerra también veremos probablemente nuevos máximos durante un tiempito para que el sistema financiero coloque sus títulos es decir que todo puntual y en el caso del nasdaq es distinto porque aquí miguel esto tú en su día lo comentabas no que iba a saltar tiene que saltar aquí la hoja de ruta es muy sencilla durante estos días a generar una cierta sobrecompra por la velocidad de la subida ahora no es de extrañar que quiera volver a apoyarse justo en el nivel que había roto durante las últimas sesiones y yo sigo pensando que el nasdaq como todos los demás seguirá subiendo y lógicamente siendo el nasdaq a la manera del nasdaq es decir de manera excesiva como siempre miguel bueno yo tengo aquí el nasdaq saco mi gráfico fijaros yo pensé que el primer módulo iba a llegar hasta los 12 150 pero claro es que luego la subida fíjate alberto ha sido muy vertical al final que tenemos un primer módulo que se va hasta la zona de los 12 mil 800 aproximadamente y aquí podemos especular con dos posibles retrocesos hemos estamos viendo un retroceso de unos 400 puntos respecto a los máximos de jueves viernes de la semana pasada de 12 800 a 12 400 bien a dónde puede llegar el recorte bien podemos partir de un recorte que sería de bastante calado hasta 11 mil 650 que era una zona anteriormente resistencia que se está este nivel que tengo aquí o podría ser un recorte más suave hasta la zona de 12 mil 150 que yo creo que este punto coincide con con tu nivel claro si va hasta 12 mil 150 el segundo módulo simétrico si parte de este nivel nos llevaría a objetivos mucho más ambiciosos objetivos que estarían en el entorno de los 14 mil aproximadamente es un poco por encima pero yo me voy a fijar en el 14 mil entonces este este retroceso a 12 mil 150 yo creo que es probable y es casi hasta sano y claro luego el arranque pues partiría de este nivel pero podemos optar por cualquiera de las dos opciones yo creo que va a ser un recorte más suave y yo apostaría porque vamos a volver a testear 12 mil 150 12 mil 100 como mucho para luego continuar otra vez con las subidas totalmente de acuerdo con que esa zona técnicamente no se ha roto nada con lo cual sigue abierta esa vía de que luego continúa la loza con otro movimiento proporcional muy bien totalmente de acuerdo que más miguel que tienes por ahí interesante vale que estoy mirando yo perdona que te interrumpa estoy mirando yo uno de los valores que nos traías durante estos días que es lonza y que tiene una pinta espectacular yo no sé si nuestros amigos magos de la bolsa lo han seguido durante estos días pero está ya en 553 con una pinta tremenda llegar a 580 durante estas sesiones si lo voy a quitar una línea si lo hacéis recordad que ahora ya el stop se puede subir ya niveles de 540 dólares no esto sería un franco bueno 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 que salida más bonita sí señor es precioso tenemos además una trampa un movimiento muy rápido a la baja para sacar a los especuladores y este tipo lo explico y muchas veces y aquí lo hemos comentado a miguelio alguna vez este tipo de movimientos en los que rápidamente el gráfico genera un movimiento bajista tremendo pero a la vez nada más tocar mínimos vuelve de nuevo a superar los anteriores máximos son movimientos de continuación en este caso alcista súper fiable súper fiable de manera esto sería algo así como miguel una envolvente no una especie de vela envolvente con mínimos envolvente potentísima de hecho bueno saca tú el gráfico que además está la la has visto tú y me lo has comentado y luego y luego sacamos un poco el mío para que vean la envolvente voy a poner la envolvente y las velas sí y es un tipo de formación de velas que tiene una fuerza enorme así es que nada dentro de los valores que hemos comentado estos días si habéis llegado tarde y queréis hacer alguno de ellos esta lonza en 540 y con un objetivo alcista en 575 580 toda esa zona fijaos como en el pasado toda esa zona ha frenado caídas y también ha frenado subidas con fuerza lo veis también ha entretenido mucho la cotización vamos que es una zona de control muy clara así es que lonza mercado suizo y uno de un punto más para miguel de los suyos mercado suizo que además está recuperando a mí hay muchas compañías que me gustan dentro de ese de ese índice en concreto también miraros partner group pghm si no me equivoco es el tigre la envolvente alcista que os comentaba alberto fijaros es esta que la tenemos aquí y se puede ver la verdad que bastante bien es esta de aquí o sea fijaros qué pedazo de vela que envuelva la anterior es una pauta muy alcista y al final pues las siguientes velas pues la verdad que son alcistas voy a poner genkinasi solamente por curiosidad pero fijaros también el semanal el diario tiene buena pinta el semanal lo va a tener vale está arrancando pero es que el mensual pues mira mira genkinasi mensual primera vela verde en los últimos dos cuatro seis ocho diez doce meses de lonza con una estructura alcista previa de libro entonces súper bien visto alberto enhorabuena porque aunque está habíamos hablado en otros programas hoy la has visto tú así que bien por la química suiza tiene muy buen aspecto la verdad bueno venga vamos con esas cosillas que nos traes todos los lunes o domingos si vamos a ver bueno te puesto aquí que tienes aquí microsoft voy a compartir pantalla voy a compartir vamos a ver primero agenda macro no hay no no hay mucho alberto en agenda macro esta semana destacable después de la resaca de la semana pasada vamos a ver hoy hoy nada importante vale hay una comparecencia del agar pero vamos no esperamos que nos diga nada del otro mundo mañana 7 de febrero tenemos importaciones y exportaciones americanas y la balanza comercial sí que habla paul habrá que estar atentos a las 7 menos 20 el miércoles el miércoles tenemos inventarios de crudo a las cuatro y media atentos a las declaraciones de williams que es uno de los miembros del fondo de la reserva federal comité de mercado abierto y también de waller que hablan durante la sesión luego el jueves tenemos ipc alemán habrá que estar un poco atento a ver los datos de ipc y peticiones de subsidio por desempleo y el viernes tenemos ipc chino y lo más importante del día confianza del consumidor no hay no es una semana muy cargada a nivel macro con lo cual pues bueno ahí lo tenéis y voy ahora a sacar si quieres la agenda de resultados que tengo aquí y hay un poquito más en resultados y que tenemos algunas compañías interesantes no son compañías alberto de primera línea es decir no son las las que vimos los los las grandes ballenas de la semana pasada pero si tenemos compañías muy interesantes vale lo comparto aquí a ver si lo veis bien siempre fuente irming whisper lo vamos a decir porque además excelente trabajo excelente página lo podéis seguir también en twitter a ver hoy tenemos tyson foods que no ha publicado muy buenas cuentas y de laboratorios estos estos esta compañía me encanta porque son productos veterinarios para mascotas etcétera creo mucho en este negocio ha publicado cuentas por encima de lo esperado y estaba subiendo en el mercado en el día de hoy hoy al cierre pinteres que se suele mover bastante activision blizzard ya sabéis que microsoft se hizo con ella videojuegos y tenemos a check sin más hoy no hay gran cosa mañana antes de apertura para todos los que os gusta el sector turístico royal caribbean group vamos a ver cuáles son las cuentas tenemos bp luego vamos a ver los sectores petróleo bajando estos días carlail group que es una compañía que a mí me gusta mucho asset management tiene un buen aspecto centen corporation que estos también tienen programas de salud y es otro pedazo de compañía dupont química y tenemos también a fisher de tecnología luego martes al cierre tenemos en face tenemos restaurantes chipóctel tenemos software fortinet tenemos vertex que la vimos la semana pasada alberto va como un tiro y yo ahí lo dejaría tenemos ilumina también bien miércoles tenemos a uber cvs gel que es una de las grandes del sector helker hamburguesas wendy's june brands también comida rápida deportes underarmour luego también tenemos a coheren que estos tíos tienen equipos láser y tenemos a capri para el que le guste todo el sector ropa moda etcétera si no me equivoco capri es el dueño de versace lo digo así un poco de memoria pero creo que no me equivoco wall disney al cierre vamos a ver su nuevo ceo si al final sirve de revulsivo que yo creo que sí tenemos también a digital turbin de software robin hood ya sabéis el broker que se hizo famoso sobre todo en 2021 con todo el surgimiento de las memstock una compañía que lleva de los mejores retornos de wall street en la historia alberto orrillo automotiv de repuestos de automóviles jueves el gigante pepsico ya sabéis bebidas snacks etcétera helker abby canopy growth dentro de canadá dentro del sector cannabis tenemos hoteles hilton tabaco philip morris tenemos kello tenemos cameco minería que la vimos también el otro día y duke energy es que el jueves viene muy cargado al cierre que hemos hablado de ella también alberto paypal vamos a ver qué número nos da paypal cloud flare espedia dentro del sector viajes ésta se mueve un montón en posirnings dex con dentro del nasdaq 100 y ya el viernes yo me quedaría solo con global payments estos global payments perdón estos son los resultados de esta semana y queda repasada la agenda semanal así que eres sacamos alguna que esté interesante esto sí 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 tengo tengo mira orly antes nos has explicado lo de orrilli automotiv de ticker orly con y al final y es el típico gráfico además es súper descriptivo el típico gráfico que está en una tendencia clara alcista y todavía no ha aumentado su volatilidad estas semanas atrás explicaba el caso de northrop group man el bueno el concesionario de armas americano que claramente deja más una una trayectoria muy clara al alza desde el año 2013 con muy baja volatilidad recordad que la guerra de ucrania se lleva preparando desde el año 2012 2013 en ese momento northrop grumman ya comienza a superar máximos pero lo hace con muy baja volatilidad bueno pues fijaos como en un momento determinado se vuelve más nervioso el gráfico mucho más nervioso bueno pues ahora vamos a volver a orrilli orrilli no tiene ese aumento de volatilidad tiene una volatilidad totalmente proporcional en todos los casos y es un valor que bueno yo escondido contigo tiene una pinta técnica estupenda estupenda es un valor alberto que se ha comportado muy bien históricamente en momentos alcistas pero también lo hace muy bien en momentos en los que el mercado retrocede es decir es un valor que con un componente atemporal de buena performance a mí me gusta mucho lo han estado haciendo muy bien con crecimientos muy buenos a nivel fundamental pues bueno está está bien a pesar de la subida es una subida de crecimiento de compañía no es especulativa bueno ahora está ha tenido un ligero retroceso que es normal pero fijaros que en los retrocesos prácticamente casi es una serie para incorporarse me gustaría que sacar a una empresa que no hemos hablado tú yo de ella a ver si la localizas es canadiense también cotiza en eeuu que se llama constellation software yo las comparo porque también lo hace muy bien en momentos en los que el mercado el tíker es csu esa ahí la tiene fíjate que maravilla es otra de las que habría que tener siempre bueno sí 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 para tiendas es decir te hacen el software para contabilidad etcétera son una maravilla de compañía vale fijaos esta esta figura que vais a ver aquí os la voy a señalar esto es una figura de vuelta llamando hombro cabeza hombro como lo queramos llamar cuando estas figuras se rompen inicialmente y no se produce un gran desarrollo la baja como sucede aquí normalmente lo que te está diciendo el valor es que una vez que rompa máximos quiere continuar con su tendencia sin mayor problema este valor que tiene giros relativamente rápidos pocos pero rápidos sí que tiene más volatilidad es un poquito más nervioso que o really la que hemos comentado antes pero fijaos qué limpieza a la hora de una vez que nos marca que quiere caer aparentemente por el contrario hace aparentemente también un doble suelo para volver a superar esos máximos estos valores para como no deja de ser un valor nasdaq para tener en cartera tranquilos con un stop un poquito holgado en este caso 2200 dólares está en 2357 y con un objetivo balacista en 2800 está fenomenal mira yo no sé cuál es el planteamiento que tú te harías con ella bueno es un valor de cartera de ahorrador de mantener y de comprar y mantener no porque es que vemos que los retornos siempre hay veces que se queda un poco parada que puede resultar ciertamente aburrida pero son series las dos muy buenas es decir que además en momentos malos se comportan muy bien lo cual bastante tranquilidad pero bueno ambas me gustan vamos con te había comentado también si quieres carla el group que publica resultados esta semana yo si quieres la sacas tú o la saco yo como quieras no tengo aquí fíjate si fuera 40 qué buen aspecto tendría superando la zona de 40 si tiene un gráfico muy similar al s&p en este valor tiene cosillas muy parecidas al s&p 500 está bien está bien lo único que yo justo os dato con la clave a mí me habría gustado que este valor hubiera atentado esos 40 es decir que en el tirón alcista que ha tenido desde la zona de octubre mínimos fijaos desde 24 hasta ha llegado a subir hasta 38 estamos hablando de una señora subida es un porcentaje cuantificado aproximado de 53 por ciento a mí sí me habría gustado que se acercara más a esa zona en cualquier caso sí que tiene pinta de acercarse yo el recorte que vaya a hacer ahora a mí probablemente no me extrañaría verla incluso un poquito más abajo de dónde está este nivel que colocar hoy zonas de 33 80 está en 35 61 sería una buena oportunidad para hacer esa entrada de la que de algún modo propone miguel con un objetivo alcista en zonas de 39 de 33 80 39 esa zona 40 que él cita que hasta ahí muy probablemente va a llegar y ahí también muy probablemente se va a entretener vale bueno tengo aquí otra esta te la voy a compartir tampoco tengo el gráfico súper analizado trazado dos líneas pero fijaros que también publica resultados que buena pinta tiene chip octel mexican grill que la verdad que si echamos el gráfico atrás es que es una esto es una maravilla haberlo tenido en cartera porque porque joe no se ha tirado desde el 18 sin parar de subir ahora ha consolidado ese rectángulo que está este lateral que lleva prácticamente inmerso dos años joe yo si me la tuviera que jugar alberto creo que va a acabar rompiendo resistencias y se va a ir a buscar zonas de máximos pero bueno fijaros que está rompiendo esta recta directriz es verdad que es un poco engañosa tiene pendiente confirmar el 1740 no sé cómo lo ves tú pero bueno es una de las que publica estamos repasando compañías que esta semana publican sus cuentas a mí me da buen feeling siempre resultados es un poco aleatorio pero bueno paso tu gráfico una pregunta miguel esta se dedica me imagino a franquicia de alimentación de establecimientos de alimentación es una cadena de restaurantes mexicanos es muy potente vale ahora os digo el número de restaurantes pero vamos un montón pues cuando una 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 entidad que está dedicada a un sector que se vio especialmente perjudicado en la época del coronavirus también en eeuu ha tenido una subida atentos desde mínimos del coronavirus hasta los anteriores máximos que marcaba durante el mes de agosto septiembre de 2021 subida del trescientos sesenta y cinco por ciento vale este tesoro tiene una circunstancia muy muy peculiar que hay que tener en cuenta si os fijáis con la caída de la guerra o la tensión geopolítica este valor tampoco ha tenido bueno ha tenido una caída del treinta y siete por ciento pero no ha llegado ni siquiera a acercarse a los máximos que había marcado antes del coronavirus esto te da una pinta de que en el largo plazo es muy alcista sólo tiene un problema dos problemas en realidad uno los giros suelen ser muy rápidos muy muy rápidos muy afilados y dos es un valor contra mercado no os lo vais a encontrar haciendo lo mismo que los demás de manera que yo sugeriría que en esto tampoco metéis mucho de vuestra cartera para que si veis el mercado en general subir y hasta la vez más rezagada no os desespere se ve en su forma que se parece muy poco a los demás gráficos que os vais a encontrar en cuestión de índices miguel que tiene sobre llamas nada más verdad no no sobre ella no vamos a ver tengo aquí si quieres vamos a ver también hay una compañía que la verdad que a mí me gusta que publica esta semana pero que la verdad que ha retrocedido que es fortinet dentro del sector software que a mí me parece que sigue estando muy atractivo la voy a poner aquí si quieres vete presentando fortinet está aquí sector software fijaros fijaros el gráfico que todos los máximos son descendentes pero la subida previa yo me quedo con ella es decir me da la sensación que esto están preparando una nueva un nuevo tramo alcista todavía no deberíamos de entrar no deberíamos de entrar yo creo que a menos que se superasen al menos en primera instancia niveles en torno a los 59 dólares pero a mí como compañía es una compañía que me gusta y que creo que puede hacerlo bien en próximas semanas no es que me encante de cara a los resultados pero bueno tiene algo gráfico muy interesante fijaos intentad ver observar este valor esto no lo había visto nunca es muy interesante vamos a mirar esa estructura que miguel nos ha marcado con un canal descendente pero sobre todo más que mirar el canal que él nos lo ha trazado muy bien vamos a mirar cuál es el gesto de los latigazos que produce en ese movimiento lateral porque porque ese movimiento es decir un movimiento bajista o ligeramente bajista en contra de una tendencia principal alcista clarísima ese movimiento bajista a latigazos es marca de la casa fijaos vamos a ir a otro trozo del gráfico digamos aquí veis veis aquí como también cuando quiere parar realiza movimientos a modo de vaivén violento bueno pues eso lo que quiere decir es que cuando estamos en este valor primero modo ahorro no podemos fijar un stop cercano porque con estos latigazos nos va a sacar del mercado sí o sí y nos podemos perder una posterior tendencia alcista del índole de lo que miguel nos ha explicado fijaos que cañonazo de valor durante los últimos años si antes hemos dicho que chipotle desde mínimos del coronavirus había subido en 365 y una barbaridad este ha sido 420 por ciento y lo que parece estar ahora mismo haciendo es un movimiento de la misma estructura y naturaleza que sus movimientos laterales antes de volver a las andadas alcistas pero en este caso proporcionalmente superior si hubiéramos tenido el gráfico en esta época cuando chipotle perdón cuando fortinet estaba cotizando justo en ese movimiento lateral veríamos que efectivamente también nos parecería que tiene una gran relevancia con respecto al movimiento anterior sin embargo bueno pues ahora vamos al movimiento actual y proporcionalmente es un poquito más grande pero sobre todo estructuralmente te da a ver la misma idea de desplazamiento por parte del cuidador de fortinet está tomando tiempo dejando salir a la gente este tipo de estructuras siempre realizan la misma función que es una vez que hemos marcado un mínimo ya los especuladores se trazan aquí un soporte yo vuelvo a cal trazar otro marcar otro mínimo para haceros salir vía stop y una vez que os habéis vuelto a trazar otro soporte os sigo marcando nuevos nuevos mínimos aquí lo veis nuevos pequeños mínimos de más para que sigáis aplicando esto de esta manera el valor lo que hace es salir a todos los especuladores que una vez que ellos aplican esto el cuidador va comprando títulos poco a poco y durante mucho tiempo durante ese trayecto veis que es ligeramente bajista es una figura gráfica muy habitual esto es eso tiene una estructura de abc cuando escucháis abc en ondas es como esto solamente aquí país una vez que parece que es todo el abecedario entero pero en realidad se basa en un movimiento principal en contra de la tendencia el momento pero un movimiento contrario a la tendencia principal que en este caso es alcista pero con esos vaivenes con los que se va sacando mínimo tras mínimo a los especuladores para llegado el momento de terminar con ese proceso miguel nos ha dado una zona de posible entrada zonas de 60 perfectamente volver de nuevo a las andadas alcistas y probablemente quién sabe si no protagonizar de nuevo otro movimiento recordad reduciéndose la volatilidad se tiene que hacer cada vez más estrechita la barra diaria y otro movimiento alcista importante vale pues seguimos yo tengo aquí otra que te la he comentado que me encanta que se llama striker esta es una compañía s y k sentir que eres una compañía de equipamientos quirúrgicos todo este sector la verdad es que me gusta mucho fijaros que 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 vuelta en uve a mí este tipo de figuras me encanta estructura técnica de largo plazo alcista fundamentales son bastante buenos el sector lo ha estado haciendo bien el año pasado fijaros la zona de resistencia 278 que parecía haber roto el viernes hoy está haciendo el pullback parecía escaparse es normal que retroceda pero a mí me da el feeling de que va a continuar subiendo hasta niveles cercanos a los 300 bueno es un feeling me gusta como lo está haciendo tan niveles máximos con un mercado que ha recuperado una parte de las caídas del año pasado y la estructura técnica de largo plazo pues ya la veis es que lleva desde el 2014 como un martillo salvo la época del coronavirus ha tenido dos recortes y te das cuenta alberto el recorte del covita aunque no es igual en porcentaje pero si la dimensión del recorte es muy similar que es esta que tenemos aquí fijaros que prácticamente ha recortado casi lo mismo en este tramo un poquito menos pero vamos está cerca dos módulos bajistas completos y a continuar subiendo a medida la sensación que si despliega otro tramo como éste que podríamos prolongarlo vamos a ver la cotización por encima de los 300 pero bueno buen feeling para striker no sé si quieres comentarla tú si hay algo muy interesante en este valor que abona mucho la tesis de esa ruptura al alza que tú planteas fijaos este mínimo que vais a ver aquí en la caída de la de la crisis de ucrania que han creído todos los valores durante el último año este mínimo es de julio de 2022 no de octubre recordad que el suelo de mercado en todos los índices se produce en octubre incluso en noviembre en el caso del nasdaq en el mes de octubre lo que hace el valor es esto es pararse y mientras los índices globales están marcando nuevos mínimos este ya no marca nuevos mínimos donde os encontráis este efecto esta especie de divergencia de un valor con respecto a los índices mundiales en la banca la banca europea cuando yo insistía que la banca iba a subir pues la banca estaba haciendo la misma divergencia que os estoy marcando ahora mismo es decir los índices marcaban en octubre nuevos mínimos y la banca ya no marcaba nuevos mínimos porque se produce ese efecto se produce porque cuando el cuidador de un valor tiene la determinación de subir mucho cuando ya ve el sentimiento negativo no espera a marcar nuevos mínimos para entrar comprador quiere comprar lo antes posible y no le importa comprar un poco más arriba de hecho así lo hace porque tiene la determinada intención de probablemente lo iremos viendo durante estas semanas superar esos máximos históricos y es muy importante interpretar esto así porque veréis como estadísticamente cada vez que os encontráis con un mercado bajista y de repente en ese mercado bajista los índices siguen marcando nuevos mínimos y un valor no los marca cuando arranca el mercado global al alfa el valor que no marcó nuevos mínimos es más alcistas que los demás y la prueba la tenéis que desde octubre este valor ha subido la friolera de bueno un 40 por ciento dentro del sector estos estos de estos hacen prótesis todo este tipo de cosas yo tengo un vínculo personal con esta compañía y os digo que bueno está dentro del sector pharma globalmente y es un valor que bajo mi criterio de coincidido totalmente con miguel que tiene pinta de romper esa zona de máximos y gráficamente marca y claro porque vale seguimos alberto recuérdame que no hemos repasado agenda resultados europa vale que quiero que vayamos al menor y vinchi que las tenía puestas de ayer y yo creo que a la gente le van a gustar bueno seguimos con mercado americano te tengo aquí boston científic esta compañía bueno se ocupa de todo el tema de trastornos coronarios y en concreto hacen desfibriladores voy a ver si lo digo bien fijaros que triángulo ascendente está escapándose al alza este es un gráfico de largo plazo desde 2013 a mí este tipo de compañías pues es otra que la verdad es que me gusta y me agrada lo que veo jequin así pues bueno también el mensual va a ser bueno escape alcista superando los máximos precedentes del 2004 y parece que puede continuar con su tendencia alcista es otra de las que está con timing alcista con fuerza y que podéis seguir la bsx es el tíker alberto te pincho se piensa me porque es un valor que también me gusta mucho como a ti fijaos este es el efecto de resistencia de acuerdo iremos repitiendo los conceptos de soporte y resistencia en muchas ocasiones para los que quizás no estéis muy familiarizados pero es que esto es técnicamente del libro observad fijaos en el año 2004 en abril de 2004 marca como un reloj con precisión absoluta máximos en 46 con 21 fijaos lo que sucede 18 años después bueno 16 en el año 2020 cuando vuelve atentos después de haber caído desde esos 46 con 20 hasta niveles de 4 99 es decir prácticamente casi un 90 por ciento de caída vuelve de nuevo a los 46 con 21 bueno pues ni más ni menos que frena como lo veis en el gráfico como un auténtico como si hubiera chocado contra un muro y se produce la caída del coronavirus desde entonces ha estado especialmente lateral no ha sido de esos valores que suben más que sus índices pero pero fijaos como ahora de una manera muy sana está rompiendo la resistencia porque es sana porque lo está haciendo con dificultad observad cómo se ha tirado aquí todo un mes esto es todo un mes de cotización haciendo entrar y salir a los dubitativos a esos que como meten demasiado dinero en el mercado tienen que fijar el stop muy ceñido y salen a la primera de cambio que es lo que quiere el valor cuando un valor quiere subir normalmente esa resistencia la rompe con mucha suciedad para que no entréis claramente en el valor para que no os incorporeis ya os incorporáis os incorporar es cuando hayamos subido luego yo coincido con miguel es un valor que tiene muy buena pinta no sólo ya por técnico porque está rompiendo resistencias sino por todo el periplo que tiene el valor con esa zona 46 46 con 20 es un gran valor bueno y ya sabes que ahora empieza alberto la fórmula 1 y la fórmula 1 utiliza la alza fijaron lo que está haciendo liberty media que adquirió los derechos de fórmula 1 por cierto que ha tenido varias ofertas encima de la mesa para vender los derechos muy suculentas y las han rechazado si no me equivoco no me hagas mucho caso pero creo que había una de 30 billones y han dicho que no sí fijaros fijaros y yo creo que va a tener más novias la compañía fijaros y más interesados este rectángulo lateral que parece hoy está haciendo el pullback a la baja que había roto estos días atrás puede ser que se apoya aquí en zonas de 70 incluso que se meta en rango en 68 pero la estructura no lleva mucho tiempo cotizando yo tengo el gráfico desde el 2015 14 fijaros pero el último tramo desde los mínimos del kobe está consolidando lleva mucho tiempo en este lateral pero apunta a que puede querer salir a la alza simplemente porque la veréis alberto quiero que me confirme es por favor miguel si tienes alguna barra pincha un momento mi gráfico tengo una barra anómala en el gráfico mío que quiero ver si tú la tienes también o la de hoy modo la barra esa es de hoy esta es de hoy no a vale vale perdón 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 es que tenía tiene un volumen tan grande esta barra y a ver déjame ver tu gráfico por favor déjame ver tú yo no la tengo no la tienes no tengo no sé pero te voy a decir lo que está haciendo la cotización ahora mismo en tiempo real mira te voy a poner una vela te voy a poner cinco minutos si hay una caída hasta los 70 75 más o menos y una recuperación posterior o me lo parece a mí no voy a abrirme lo voy a abrir en cinco minutos no 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 vale vale estar en 70 con 77 y lo que me da mal el visual es el tiempo actual porque me dice que está ahora mismo en 70 con 93 pero qué pasa que no tiene hay dos stickers hay dos stickers si puede ser que vamos a mí no me marca no 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 pero esa caída tan fuerte a mí no me la marca el en diario me la marca como algo anómalo básicamente que esta línea de aquí abajo no hay que tenerla en cuenta bueno yo coincido contigo está también realizando ahora una ruptura no podemos confirmar que lo vaya a hacer pero bueno podría ser yo estos días a modo de preocupación veía hoy por ejemplo bien la expansión que se estaba produciendo una batería de señales compradoras en el mercado bueno hay que mirar un poquito cómo se producen las rupturas al alza y sobre todo seguir los precios muy de cerca también coincido con miguel en que en que seguramente está este valor pueda todavía tener incluso un poquito recortes a zona 68 es normal para colocarse debajo de la resistencia pero vamos en principio yo creo que es un valor fantástico está muy bien muy bueno alberto quieres que vayamos yo quería comentar un poco las performance de los sectores pero si quieres seguimos con la agenda española y europea si hacemos agenda y luego miramos esas performance que nos comentan se parece vale pues vamos con agenda vamos al calendario de resultados que no lo he sacado antes fijaros tenemos aquí mañana martes venipar y va el miércoles tenemos total energies he acotado un poco a lo más importante hay más compañías que presentan sociedad general el miércoles alberto logista que hemos hablado harto en el canal pasada tenemos metro y tenemos heidelberg el jueves tenemos l'oreal importantísimo tenemos 20 que yo te comentaba a mí me gusta la estructura al final son aparcamientos y es un negocio muy recurrente crédito agricol tenemos nuestras arcelor metal le gran euronest y mafre y luego bueno ya esto es para el siguiente la siguiente semana que no sé por qué me sale aquí michelin pero yo creo que vinchi l'oreal arcelor podemos comentar no sé si quieres comentar mnp o algún banco que la gente le gusta pinchi te había abierto pinchi yo también la tengo ticker de g bueno está tiene sólo tiene algo que me inquieta porque en muchas ocasiones un valor sí que le tenemos que pedir que haga algo para que bajo mi criterio haya que tener una compra y es que tiene que superar ya esta zona en la que está miel porque fijaos como ya sería la tercera vez que frenan ella y si superarse un segundín que te pincho a ver que igual tengo aquí el gráfico fijaos como está marcando esos máximos de nuevo vuelve por enésima vez bueno por tercera vez concretamente a esa zona de máximos tiene que superarlos si esos resultados que nos da esta semana son positivos y el valor realiza el típico movimiento inicialmente alcista para girarse la baja yo creo que hay ya que hay que plantearse probablemente una aplicación de esto pero mientras tanto el valor ahora quiere parece que quiere superar esa resistencia así es que también la veo como tú la veo bien vale voy a ponerte yo mi gráfico yo te voy a te voy a decir que vas a ver lo mismo que tenías tú que está testeando esta zona esta zona de resistencia que tú has marcado pero fíjate alberto que también es un valor de los que normalmente tenemos en cartera y nos da alegrías con años esto no es para especular porque es un valor más más tradicional pero fijaros que ha ido ganando poco a poco terreno en 2015 cotizado en torno a los 40 euros ya están 100 sí que ha tenido el recorte fuerte del cobit evidentemente pero bueno negocio muy recurrente muy bastante previsible no sujeto a muchos sobresaltos todo el tema de aparcamientos etcétera y bueno vamos a ver qué publica es verdad lo que comentas alberto que está en una zona complicada resistencia y vamos a ver si es capaz de superar pero bueno ahí ahí la tenemos en arcelor ahí la tenemos tiene una estructura lateral tremendamente prolongada porque estamos hablando de subidas de 6 a 32 en dos ocasiones y caída hasta 6 entonces yo aquí puede ser una maravilla pero tiene que superar esa zona 32 y por encima de esa zona 32 seguramente también se va a seguir entreteniendo porque en el pasado tiene muchas resistencias yo de lo de esta semana arcelor me tal que entiendo que habrá muchos de nuestros amigos implicados porque es un valor con una capitalización muy fuerte pero a mí no es un valor que me vuelva loco no sé cómo lo ves tú miguel bueno todo el sector lo está haciendo bastante bien en eeuu tenemos los resultados también de cameco el jueves que yo creo que son un primer test toda la minería está fuerte van yo creo que la evolución de la cotización va a ir mucho de la mano de la evolución de la situación económica al final tengo la misma sensación que tú comparto lo mismo que tú en el sentido de que fíjate donde tengo el punto señalado en niveles de 31 06 y hay una señal fíjate que no ha llegado a tocar esta zona de resistencia en la última subida y ha girado al antes módulo primero módulo segundo simétrico pero sin llegar a testear justo los 31 estamos en 27 pues de cara a resultados nos dirán para dónde quieren ir pero esta señal de que no haya tocado esa zona de máximo si me deja un poquito frío y coincido contigo aunque la verdad que la serie no lo ha hecho mal está bastante lateralizada muy bien para trading alberto yo creo que está fíjate las oportunidades que ha dado entre 24 y 30 aproximadamente durante el último año y medio y ahí seguimos en rango es que es un valor que es alucinante porque a mí me sorprende que hay valores que en teoría son de la vieja economía como este y efectivamente me llega me reportan mucho especuladores que hacen trading con arceló una cosa maravillosa si da desde luego que si da retorno fenomenal pero no es el típico valor que a priori por su sector a mí se me antojaría típico para realizar trading pero sí sí desde luego vale no pues qué más vemos pnp bueno yo es que en pnp casi tengo unas sensaciones muy similares a arcelor porque siendo banca y habiendo subido durante estos meses se encuentra ya en zonas que en el pasado han sido terribles es decir hasta qué punto bnp que no ha llegado en la subida que ha realizado hasta donde debía hasta la zona 67 80 que es la resistencia ahora está en 60 con 65 si no ha llegado hasta esa zona y se nos ocurre comprar como va a romper al alza esta zona sin es ni siquiera es acercar es decir tenemos el beneficio súper limitado ya hasta esa zona es decir que probablemente yo creo que la subida en bnp podría estar ya agotándose de manera que no es un valor que a mí ahora mismo me seduzca mucho recordad que en el bancario han tenido el protagonismo en europa luego vamos con esos típicos de miguel en eeuu pero en europa han tenido el protagonismo absoluto y habéis visto santander es y bbv es como están intentando romper existencias este no a mí me pasa lo mismo que tú has dicho con arcelor que yo le tendría que haber pedido a este también que se acercara a esa zona de resistencia no sé cómo lo ves tú miguel fíjate que le pasa lo mismo alberto es que no ha llegado la zona resistencia que tienes marcada y se ha girado antes a la baja a ver los bancos es que han subido mucho si es que toca una consolidación o sea el que se vaya a niveles de 58 tampoco es un desastre probablemente luego hagan otra intentona de subida fuerte al alza pero de momento toca consolidar niveles y yo creo que nos toca unas sesiones un poco más tranquilas después de la locura de estas últimas subidas que hemos vivido pero bueno vamos a ver cómo nos sorprende el mercado vamos con vamos con los la performance de los grupos o quieres comentar algún valor yo quería comentar el petróleo también si quieres nos lo sacamos mira antes si para liquidar valores echaos un vistazo al sector del lujo recordad que estas semanas miguel y yo hemos estado insistiendo y prácticamente cada dos tres días traíamos uno pues al oro porque cien financiere richmond con richmond con está maravilloso estamos hablando del mercado suizo y fijaos cómo también se apunta a acercarse a máximos peligrosamente mira yo no sé si este valor lo sigues venden relojes es una compañía que me encanta la tengo la tengo enlistado y va muy bien fíjate hoy hoy se ha girado todo el lujo no sé si lo has visto alberto pero estaba cayendo como es normal después de las subidas está las hermelas de louis vuitton y compañía estaban girando un poco pero richmond es una compañía que me encanta todo el mercado suizo vuelvo a decir partner group gibaudan que son acidulantes y aromatizantes de salón de sabor lonza fijaros sica la química suiza sica que está recuperando si te la quieres sacar alberto sica s-i-k-a es una compañía del mercado suizo que a mí también me gusta mucho y está en plena recuperación aún abajo muy buen aspecto no 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 hombre por favor por favor no lo hizo bien pero es un mercado el 21 lo hizo muy bien y yo creo que hay que estar pendiente no 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 muy bien primero lo de rismón entonces lo tenía yo aquí en pantalla porque lo has debido tú hablar estos días de ella no 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 sí que está para subir si queréis especular a muy corto plazo sí que aquí tenéis un negocio la forma en la que ha roto durante estos días el objetivo alcista 289 está en 274 stop y aquí sí que más que porque si lo rompe la baja vaya a caer porque os va a entretener pero el stop en 264 que está muy bien sí que qué buena pinta tiene señor vale más alguna cosa más por mi parte nada ahora esas richmond que por lo que veo aquí porque efectivamente me suenan los relojes que ya lo habías comentado tú las tenía yo en el radar por por ti con lo cual coincido contigo y nada si queréis miramos un poquito petróleo lo que más rabia nos dé si yo voy a sacar aquí el petróleo que lo tengo aquí lo he estado lo tengo guardado y quiero que lo echéis un vistazo y me digáis y saquéis vuestras propias conclusiones hay mucha gente que sigue diciendo y si va sigue hablando muy positivamente del crudo yo aquí soy un poco negativo alberto yo creo que va a ir a buscar la zona de 50 55 dólares un poco siguiendo la pauta lo que está haciendo el gas natural que vaya caída que lleva el gas natural fijaros fijaros la zona de los bueno 71 ahora mismo están 73 pero fijaros la zona de 67 80 es que como pierda niveles de 70 va a salir dinero o sea va a haber papelón y ya se confirma y pierde los 68 yo creo que la caída va a ser mucho más brusca pero bueno es una sensación mía y no sé si compartes o crees que va a aguantar porque es verdad que aún no se ha perdido esa zona y tiene una zona de control importante yo creo que va a aguantar si es cierto hay algo que aboga en tu mejor sobre tu tesis y es que en el petróleo sigue habiendo un sentimiento alcista en todo el mundo no sé si lo entiendo no porque al final es muy difícil cambiar los sentimientos de un lado a otro y venimos de unos meses en los que el petróleo ha estado en boca de todo el mundo y eso abona la tesis de miguel de que probablemente vaya a caer más sin embargo técnicamente esa zona que has citado 66 67 toda esa zona a mí me parece que es para antes de romperse tener un rebotito ahí de consideración de consideración y en la siguiente vez que lo vuelva a visitar si lo hace lo más normal es que efectivamente lo rompa a la baja pero yo creo que va a tener parada veremos ahora durante estas semanas fíjate alberto que tienes muy bien dibujados no 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 quite las líneas los tramos le iba a ajustar o sea fíjate la zona no tenías una barra tenías una línea en 30 dólares aproximadamente me parecía súper interesante más en largo plazo porque delimitabas muy bien eso es delimitabas muy bien las zonas fijaros como hemos estado durante bastante tiempo en el rango entre 70 y los 130 que fueron los máximos y a mí me da la sensación que es muy probable lo que dice alberto que se te esté en esos niveles haya un rebote y luego haya un nuevo tramo bajista pero fíjate que a mí me da que vamos a buscar acomodo más en esa zona 65 50 en todo ese rango yo creo también buscando un poco la idea que tiene la fed y yo con mi idea de que los precios tienen que bajar pero bueno a lo mejor me equivoco y vemos otra vez el petróleo a los 100 y me tengo que morder la lengua no estaría bueno estaría bueno ahora lo dices ahora que lo dices quiero mirar lo de ese natural gas natural gas y eso es brutal estos días 10 a 240 aquí está fijaos que barbaridad la caída de la que habla miguel os acordáis de con toda la crisis de ucrania el subidón que realiza el gas ni más ni menos que en enero de 2022 cotizando en 350 en cuestión de cinco meses esté en dos ocasiones la zona 960 es decir una subida al 170 por cien en muy poco tiempo y fijaos el gas natural como ha estado en toda la información durante meses bueno pues la caída que nos nos nombra miguel atentos fijaos que caído desde julio los máximos los últimos máximos del gas natural perdón desde agosto desde agosto hasta ahora mismo es decir en prácticamente seis meses un 76 por ciento de caída para volver al nivel en el que estaba en agosto tendría que subir un 316 por cien es una caída alucinante muy vertical y que por ahora no tiene pinta de finalizar que sí que son niveles muy bajos y tiene una gran sobreventa pero no hay nada en el gráfico que deba hacer pensar en finalizar esa caída todavía pero fíjate alberto yo te pongo ahora mismo el gráfico fíjate que lo que ha hecho el gas es volver al nivel al nivel desde donde partimos y fíjate lo cíclico que es es decir tiene bajadas a 2 para la verdad que para alguien que vaya un poco a largo plazo el comprar entre 240 y 180 pues casi es una garantía de éxito no lo único bueno ahí el rolo de los futuros nos puede hacer nos puede hacer un poco de daño pero pero fíjate que están niveles que a lo mejor ahora se tira así otros dos años ahí entre zonas de 1.50 y 3.50 ese es el problema ese es el problema que un especulador claro perdona sí sí no no el hachazo es monumental o sea fíjate esto estoy en geikinasi pero es que sacando una vela normal diaria o sea es de asustar la caída que ha tenido sí 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 el problema que tiene es el que tú has citado de los rollover cuando tú especulas en el gas natural lo normal es que lo hagas mediante futuros eso es lo normal entonces claro alberto se llama efecto contango es decir que van si se llama así técnicamente te va te van te van te van liquidando a vencimiento y tienes una pérdida de el coste de asumir el el comprar el siguiente futuro pero bueno perdón interrumpido que no 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 todo lo contrario todo lo contrario más complementado porque realmente ese problema cuando nosotros vemos un precio sobre la pantalla no nos hacemos una idea clara de cuánto tiempo es este movimiento de subir el gas natural desde 2.30 por ejemplo hasta 650 claro es una señora subida es un 170 por ciento pero ojo que son dos años y medio de su vida y tú ahí tienes que ir rolando no sé cómo va el contrato del gas natural si es bimensual trimestral o cada mes como los futuros de la gasolina y cosas de esas pero desde luego que ahí te van efectivamente te van sacando con los rollover siempre hay una capitalización diferente en el contrato siguiente es decir que tú no vas a tomar el contrato siempre en el punto en el que tú lo vendes y claro ahí te van te van dando esa cómo se llama ese efecto miguel efecto contango con tango sí no sabía el nombre es una pérdida por por al final por por el rollo porque si puedes estar mucho tiempo pero al final el futuro siempre te va restando algo con lo cual no es tan fácil sabes es como es como estar comprado de volatilidad al final los profesionales venden venden opciones ingresan prima es mucho mejor al final o sea más arriesgado pero pero un profesional vende opciones más que comprarlas bueno queda la alternativa no sé si habrá etfes de gas natural y cosas de esas igual ahí podéis encontrar no hemos comentado alberto una cosa pero es que también se puede ganar vendiendo futuros de gas natural o sea hasta nos estamos quedando sobre sólo con el lado largo pero es que el lado especulativo tuyo alberto hay alguien que haya vendido imagínate alguien que haya vendido futuros ya no en 10 sino en 8 de 8 a 2 es una forrada importante en futuros y fijaos que justo el negocio está cuando nadie lo quiere hacer porque a quien se le ocurría ocurriría apostar a la baja en todo el meollo geopolítico que se produjeron esos máximos que en teoría iba a subir hasta el infinito y más allá pues ya lo ves era el momento en el que apostar en contra de todo el mundo la magia de la bolsa de la bolsa que más tienes por el miel de gráficos ahora mismo nada más pero vemos lo que tú quieras quiero ver esos sectores de los que nos hablabas antes que quedaba pendiente para ver cómo ha ido ese comportamiento de los sectores nada muy rápido fijaros mejor performance semanal hoy que es lunes technology 494 communication services 424 y consumo cíclico 281 esto es la performance en la semana este es el acumulado del mes fijaros que el peor es energy energy un menos tres y luego las industrias alberto que las tengo aquí americanas estamos hablando de américa en en performance fijaros el tracking transporte 12 por ciento luego todo todo lo relacionado con piezas de automóviles y camiones 10 por ciento componentes electrónicos de computadoras 947 luego me llama también la atención transporte marítimo más siete semiconductores un más cinco aquí hay un montón de industrias las tenéis fijaros que en la parte de la parte última hoy ligas justo el sector que más brillaba el año pasado menos 8 menos 5 también el oro se ha hablado mucho del oro pero menos 5 79 en la semana no lo están haciendo especialmente bien pero fíjate que en lo del oro yo no sé si tú te hiciste eco o tuviste te llegó la información de esto hacíamos broma en el negocio televisión vizner y yo vamos a ver qué pasa que después de que el oro ha tenido la subida que ha tenido durante los últimos meses ahora ya todos los bancos de inversión mandan el oro a 4.000 dólares cuando estaba en un vídeo al ver con vitu y vitu vídeo con con vídeos que es algo es que es que es de verdad que te roban el bolso en tus morros es decir qué pasa que ahora ahora se os ocurre daros cuenta de que lo eres una maravilla pues porque porque esos grandes bancos de inversión quieren vender grandes cantidades de futuros del oro y lógicamente necesitan comprador y cómo lo consiguen pues vendiendo la moto de que probablemente subir a 4.000 y luego ya viene y esto yo lo siento mucho la ingenuidad de la gente con la ignorancia porque claro cuando te ponen comentarios en los vídeos de negocios televisión me dicen no pero porque tú le dice que no es probable que suba un 100% más si ya es que mire lo que hizo durante dos años desde el año 2009 al 2011 es que en el año 2009 ni dios hablaba del oro y perdona que lo así decir no hablaba nadie del oro españa vendió su oro en aquel momento en zonas de 700 dólares porque era algo que era caduco decir que ya lo del oro no influía para en la economía y ya lo veis claro ahora está todo el mundo con el oro en la boca y eso hace que no es normal que el oro continúe subiendo al mismo ritmo que lo ha hecho hasta ahora es normal que se entretenga que se vuelva lateral incluso que quiera volver a marcar nuevos más mínimos de los últimos meses es decir no es un activo para cubrir la inflación y es un activo vigente porque ya veis china lo que está haciendo una cosa es que tú ahorres en un lincote de oro para cubrir el problema de la inflación y otra cosa es que tú te pongas a especular hacer trading con el oro esperando que se baila las nubes yo sugiero que independientemente de que un activo por su naturaleza sirva para algo también siempre tengáis en cuenta cuál es el sentimiento del mercado para ese momento del que a veces nos habla miguel esto tiene momento esto no tiene momento porque eso también es importante imaginaos que los abrís largos de oro y os tiene cayendo hasta los 1800 pues o 1600 durante un mes cuál es la cara que se os queda decir no hay que tener un poco de criterio cuál es nuestro planteamiento al hacer las cosas y cómo es cada producto especulativo la resistencia si ves alberto que tienes aquí en el gráfico en 2000 es muy importante si superaste de nuevo ese nivel psicológico 2000 2050 la tienes ahí ojito porque ahí sí que podía haber una entrada especulativa de dinero importante pero sí son 2000 casi 100 2070 por ahí no es que vuelvo yo a tu tesis sí efectivamente son 2070 vuelvo a tu tesis la que planteabas con arcelor arcelor mitad es que para realmente ser un activo en el que tú ya cuentas con una tendencia clara al alza y no una tendencia lateral como últimamente está siendo debería haberse acercado a esa zona es decir ni se ha acercado no ha generado un movimiento alcista hasta una resistencia que digas hombre igual lo rompe pues tener cuidado tener cuidado porque en el sistema financiero es mucho pillo mucho pillo queriendo aprovecharse de quien de repente ve como ha pasado con el oro durante estos últimos meses una subida desde 1600 hasta 1975 un 21% en eso desde octubre y ya venga el oro otra vez de moda joder cuidadito hay que tener cuidado con eso cuidadito fíjate me estaba mirando ahora una compañía que te voy a poner que es una de las relacionadas con el oro que es goldfields estos tienen minas en sudáfrica y por ahí la tengo aquí cuelgo el gráfico fijaros de dónde venimos es decir venimos zonas 3 dólares aproximadamente 4 en el 2015 2016 2017 alberto ha subido hasta niveles de 14 16 dólares claro claro ojo porque si el oro fuera 1600 la empapelada a lo mejor es es que se va a un 30 o un 40 por ciento más abajo con grandes probabilidades por lo tanto tanto si especuláis en oro como si invertís en acciones goldfields barricol armonigol hay un montón hay que tener cuidado hay algunas más volátiles que otras goldfields es la zona intermedia barricol es el papá de las de oro y luego está armonigol que es mucho más agresiva entonces pues bueno cada una tiene su volatilidad pero bueno algún día haremos alguna pieza de oro alberto si te apetece sí sí porque además hay una cosa que me llama mucho la atención lo comentaremos tú y yo y es esa es esa es esa brutal brutal volatilidad que tienen las compañías relacionadas con mucha sensibilidad mucha sensibilidad es increíble me alucina me alucina porque son los movimientos son típicos de chicharros españoles es una pasada a ver si aparecen esas esas golfeas de las que hablabas a las las has puesto tu verdad es el gráfico de expuesto si a ti que eres jefe no 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 0 28 te ponía 0 28 barricol vamos a ver si las 0 28 barricol están es abx puede ser si no pero esto es aquí la tenéis pues sí es que son son súper volátiles de hecho tiene una cosa que a mí desde luego esto no me gusta nada en una compañía mira ya no sé cómo tú las ves pero que no tenga tendencia de largo plazo voy a intentar darle más gráfico más amplitud al gráfico para que se pueda ver si por lo que sea tiene más gráfico si está histórico está está cotizando mucho tiempo fijaos estamos hablando de un valor que está cotizando ahora mismo en el año 23 en los mismos niveles que lo hacía en el año 97 para alguien me dirá no bueno pero es que desde el nivel 24 subió hasta 52 y luego cayó hasta 7 con 50 y luego subió este bueno pero no tiene una tendencia mirad las las compañías que nos ha traído antes miguel más o menos te están dando una pauta de una compañía alcista y después siempre puede haber una trampa de mercado pero esto es susceptible de preparar una estrategia con ello porque hombre tienes de fondo la tendencia es que una empresa lateral como estás en el largo plazo a mí es que siempre me han hastiado un poquito por eso pero bueno si tiene una volatilidad enorme desde luego fíjate ya para rematar ya que estamos con el oro tengo aquí armón y gol que esta es otra más volátil porque barricol es un poquito menos volátil golf y yo la sitúo en el punto intermedio pero es que fíjate esto es armón y gol o sea fíjate alberto voy a echar gráfico atrás esto ha venido cayendo una barbaridad lleva cotizando desde el 94 fíjate en esta subida desde el 2015 que toca 0 51 luego se va hasta 477 estamos hablando de multiplicar por 10 pero es que en el 2020 en pleno miedo por el cobit llegó a 7 y medio ahora está a 3 36 es decir abróchense los cinturones la estructura es parecida barricol si te das cuenta es una línea de tendencia bajista que no lo no ha logrado se ha topado con esta recta directriz y de momento no ha logrado superarla pero esto esto es volátil sí muy volátil y tiene mucho que ver con lo que tú comentabas no es decir las expectativas del sector los precios de las materias primas le afectan muchas cosas así es que bueno y te voy a poner ya si quieres para terminar mira tengo aquí alberto yo creo que es interesante que lo vea la gente bueno me sacado en finbiz que estáis pidiendo muchos es especial ya lo vamos a preparar alberto y yo hay un especial pendiente alberto que que yo estaba pensando creo que hay gente que nos lo ha pedido por ahí en los comentarios nos gustaría hacer un especial china con todos los valores que cotizan en adr en eeuu y el índice hansen si alberto que se prepare bien en el análisis y bueno pues en los próximos días quizá lancemos algo aquí fíjate estas son compañías que están haciendo nuevos máximos en el año compañías de más de 10 mil millones en eeuu regeneron que hemos hablado de ella que hoy está subiendo parker hanniffing corporation esto es maquinaria industrial semiconductores 11 mi conductor tenemos interactive brokers que el otro día hemos comentado fíjate está subiendo alberto otro 2 sí 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 una pinta fundamental se abete que esto también es maquinaria luego tienen fortif tenemos dique sporting books a mí esta me encanta y luego otra que hemos hablado que es jabil que son componentes electrónicos que también estas están haciendo máximos pero fijaros qué herramienta tan buena para que también veáis los gráficos así que bueno sin más pendiente de los resultados alberto no sé si quieres agregar algo más que se que saquemos alguna compañía más nada más que en temporada de semanas de menos resultados es el momento de ir poco a poco también trabajando esas estructuras gráficas para esperar a momentos en los que miguel todavía nos meta mucha más caña de datos e ir viendo como la volatilidad se va disparando en esos momentos por mi parte nada más pues nada que tengáis muy buena tarde desde la magia de la bolsa seguirnos darnos un like suscribiros y nada a ver si llegamos a los 3.000 que ya lo tenemos ahí alberto esto está chupado y si da gusto viendo vuestra respuesta la verdad es que nos hace que merezca la pena no sólo lo que hacemos con laura gondón también en rompiendo el mercado que mañana lo haremos sino lo que hacemos en la magia de la bolsa seguir por favor suscribiéndoos si lo recomendáis os cogemos a besos y que nada que mañana a ver si sacamos otro ratito y publicamos aquí también fuerte abrazo amigos un abrazo y y y y y y y ¡Gracias!